Amigos con las misiones de Indiana Jones salió este hermoso gesto y para nosotros poderlo conseguir tenemos que abrir esta puerta hay un pequeño certijo el cual les voy a explicar en este video hay cuatro reliquias que son estas y cada una tiene un jeroglífico por así decirlo una seña lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la seña les voy a enseñar donde se encuentran las cuatro piedras con las señas que nos dicen así que vamos a hacer todo desde cámara rápida desde esta parte para enseñarles las cuatro ubicaciones la primera es por aquí la segunda es hacia acá en este caso nos tocó naranja de esta parte es más fácil hacer el recorrido de las que siguen por aquí ya teniendo las cuatro solo tenemos que ponerlas ahí está entonces ya se abrirá la puerta y ahora sí amigos corran por sus vidas llegaremos a este punto y tenemos que tomar nuestra cabeza de tomate ahora tengan cuidado porque una piedra va a caer del techo y amigos esto se va a poner feo y con eso tendrán desbloqueado su nuevo gesto y esta misión completada ya está y Gracias.